No, yo ya... Oh, ¿no te salió? Ah, entonces faltan... Dicen que les ponen cuatro Algo así Cuatro ¿Ya lo aprobaste? ¿Qué son estos? Esos son este... Candies, pero de... Como de... Le llaman mimbrío También rico, esos dulcitos A pruébalo No está dulce, el pan no está dulce Allí en esa panadería no lo hacen dulce Lo hacen bien bueno Por eso yo lo compro ahí Es caro, pero está bueno No lo hacen muy sugar Muy sweet, no ¿Verdad que no está sweet? En otros lados sí lo dejan, pero... Ay, ser palada Mucho, mucho sweet ¿Tienes un plato, Grandma? ¿Tienes un plato? Sí, dale un plato De ahí arriba está uno O ahí está uno Uno no sale ahí De ahí no hay De eso, dale uno ¿Ah? De eso ¿No estaba dentro de la bolsa? No Va a sacar uno de adentro de la bolsa ¿Dónde está el este? Y hay una soda Allá, allá adentro Miren, se está comiendo la... Pero no le salió al niño, miren Ah, miren Ese me salió a mí Pero está bonita la historia De él ¿Sí? Sí Muy bonito Está muy interesante Mira Ya te voy a leer Aquí están Miren los niños Están comiéndola Ay, qué rico Ya van a ver Mira